Hoy en Drompedia les voy a mostrar este auto estilo Mad Max que tiene un motor y sonido real que me parece muy bonito vamos a ver para quién puede funcionar bien Ok, ok, ok así llega nuestro Fearless Legend ok, así que es 2.4 GHz y la batería es recargable pero vean esta caja no es para nada pequeñita y trae todo lo necesario para que la utilicemos aunque si necesitamos baterías AA para el control cosa que con todos necesitamos baterías para el control pero vean nada más esto trae un manual bien sencillito nada del otro mundo pero vamos a abrir aquí uuuh, que bonito vamos a echarle un ojito y revisamos todo lo demás porque aquí está el control, baterías y hay una bolsa con un desarmador nada más es un desarmador y mientras le pongo baterías ¡Gracias! ¡Gracias! A poco no está bien cool ya le quité la tapa porque estas tapas traen los tornillos los tornillos ya sé que a veces son molestos pero pues es para que los niños no les saquen las baterías y se las coman o pues hay cosas pequeñas aquí entonces por eso se les pone, es por seguridad es una norma que se les pide pero bueno como pueden ver es un auto muy sencillo la dirección no es proporcional es completamente derecha completamente izquierda y lo que sí creo que es proporcional es la velocidad de atrás es un carro muy sencillo no tiene diferencial pero pues luego estos cochecitos sorprenden y más quiero ver lo del motor que bueno seguramente ya lo vieron al principio yo todavía no lo veo es algo que vi y me llamó la atención entonces vamos a ponerlo a funcionar aquí en la cajita vienen dos baterías ok son baterías 18650 de 1200 mAh 3.7 volts así que trae dos para que después tengamos una batería extra y se cargan vía USB y hay que abrirle la pancita para cargarlas ok así que si yo conecto aquí mi batería que debe de tener un poco de carga me encanta que lo pueda empujar y el conector no se vaya para adentro por el hueco eso está muy bien y bueno la batería va ahí vamos a poner esto acá ok ahí está la tapa puesta y fíjense el control es bastante sencillo nada del otro mundo tenemos aquí un trim que la verdad es que creo que no funciona para nada solamente es de adorno ok y pues si tiene sentido porque el acelerador también creo que es de un solo botón y la dirección también así ok así que vamos a encender esto aquí parpadea porque no tiene conexión pero si yo prendo mi carrito eso es lo que yo quería ver me encanta porque hace ese sonido y el motor ven como está trabajando o sea se ve como se están moviendo los pistones y ya por eso yo lo quería pedir o sea me parece que el acabado el diseño todo es muy Mad Max y se ve muy bien y me encanta como suena como un motor trabajando ahora lo que quiero ver es si yo le acelero que sucede no hace otro sonido tiene tracción solamente en las llantas traseras pero al parecer tiene buena potencia y me encanta que tenga las luces al frente así que vamos a probarlo allá afuera para darle una vueltecita y a ver que tal funciona no hay suspensión nada creo que solamente es un juguete pues llamativo interesante porque hay algunos niños que le gusta esta clase de cosas y también pues no queremos darles un carro tan rápido pero si bonito y creo que este está muy chulo así que vamos a darle una vueltecita está encendido y si el control lo dejamos encendido un rato pues simplemente se apaga pero si aceleramos lo ven se enciende nuestro carrito así que creo que tiene buena velocidad no sé si aguanta el pasto le cuesta un poco de trabajo el pasto pero vean se patina eso está bueno vamos a traerlo de nuevo a ver para quién es este carrito creo que siempre me preguntan así de oye tengo un niño de 8 años o de 5 o de tal vez 10 y bueno también para mí que ya soy un poco más grande pero no la verdad es que el carro es muy bonito tiene buena velocidad me encanta que se derrape así como lo hacía estando afuera había agua lo podemos salpicar un poquito no mojarlo ni sumergirlo pero el detalle del motor y del sonido creo que lo hace muy atractivo entonces creo yo que un regalo para un niño que lo pueda utilizar y que no lo va a dañar al ir tan rápido como muchos carritos que les muestro porque seamos realistas a los niños no les importa si se va a romper el carrito rápido o no y hay carros muy rápidos o intermedios que si los chocamos si se dañan ok entonces esta clase de carros es la que yo les recomiendo porque son muy bonitos son divertidos funcionan bien trae dos baterías el ventilador y los pistones me encantan y la batería dura muchísimo tiempo se ve muy chiquita pero es una batería de polímero de litio entonces de iones de litio perdón entonces va a durar bastante trae dos se cargan vía USB no sé yo se los recomiendo ahí se los dejo abajo en la descripción muy sencillo pero ya lo dije muy sencillo pero está muy así que cuéntenme que piensan pronto vamos a estar revisando más cosas preparándonos para fin de año pero bueno recuerden que esto es Trompedia y nos vemos